El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que la ley de la eutanasia está en contra de la paz porque no puede haber verdadera paz si no se defiende y promueve la vida, y ha destacado igualmente que sin Dios difícilmente se encuentra la convivencia y la concordia y se defiende al más débil. En un encuentro interreligioso celebrado en la Facultad de Teología de Valencia, convocado ante la inminente aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en el Congreso de los Diputados, el arzobispo compartió una conversación que mantuvo hace años en Jerusalén con Ximón Pérez, primer ministro de Israel, quien señaló que cuando no se cree en Dios difícilmente se encuentra la convivencia y la concordia y difícilmente se afirma la dignidad humana. Tenemos una responsabilidad en este momento muy grande de lo que creemos en Dios, porque Dios es el garante y el defensor de la vida porque Él es vida, el garante de nuestra dignidad humana porque Él nos ha creado y somos de Él, el garante de la paz y el respeto a la vida en todas sus fases por creer en Dios. Cuando no se cree en Dios difícilmente se afirma la dignidad humana, difícilmente se encuentra la convivencia y la concordia, difícilmente se defiende al indefenso, al mar débil. No puede haber siquiera mire de la paz si no se defiende y promueve la vida. Todo delito contra la vida es un atentado contra la paz. Que aprendan los señores diputados, porque mañana van a aprobar una ley que está en contra de la paz, claramente. Y es así. Lo que decía Simón Pérez, sin Dios difícilmente se reconocerá la dignidad del otro, se respetará toda su grandeza y todos sus derechos. No habrá paz. Lo que está en juego es la eutanasia y el suicidio asistido. También están en juego los cuidados paliativos, que expresan el cuidado del hombre por el hombre por el hermano. Cuidados paliativos que es compañía, que es acompañamiento. Es verdaderamente reconocer la dignidad de la persona humana que en todas las fases de su existencia la necesita. Sobre todo en las fases más duras y críticas de su vida. En el encuentro interreligioso también intervino Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, en representación además de los miembros del foro interreligioso promovido por el arzobispado, quien dijo que en estos momentos la ley del hombre y la ley de Dios se ven enfrentadas. Representa aquí, además de a los judíos de Valencia, a todo un foro de religiones que, bajo el paraguas del nombre de trascendentes, representan musulmanes, budistas, hinduistas. Todos tenemos esa misma fe en lo trascendente. La ley de Dios y la ley del hombre se van a ver enfrentadas en este decreto y los creyentes nos vamos a sentir un poco huérfanos de la atención que debería merecer temas tan sagrados como es la vida.